Hola queridos y queridas, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que causa conmoción a mucha gente. Están saliendo diariamente miles de noticias con respecto a la vacuna del coronavirus. Algunas son muy complicadas de entender, otras quizás puede ser que no queden claras. Y creo que hay mucha gente confundida y es completamente normal. Así que en este vídeo vamos a hablar de todo lo que tienes que saber sobre las vacunas del coronavirus. Hablaremos sobre qué tipos de vacunas hay, qué tipos de vacunas están estudiando, qué están haciendo las compañías para que un proceso que tarda normalmente años se esté haciendo en tan corto tiempo. Analizaremos también si esto afecta la seguridad, entre otras cosas. Así que vamos a ello. Vale, en primer lugar, ¿qué tipos de vacunas están estudiando? Los tipos de vacunas principales que se están estudiando para candidatas a la vacuna para el coronavirus son Virus atenuado. Este es un método clásico que consiste en administrar un virus inocuo, atenuado, que es inofensivo para el cuerpo pero que es suficiente para alertar al sistema inmune y que éste se quede con su cara por si vuelve a ser atacado por este virus. La vacuna china, por ejemplo, está optando por usar este método clásico. Vacunas de mRNA o ARN mensajero. Estas son las que más están hablando, las que más salen en los titulares y es que se trata de una tecnología puntera que se ha estado investigando mucho en los últimos años porque se cree que puede revolucionar la estrategia de las vacunas. ¿Y en qué consiste esto? Aquí, en vez de inyectar el virus, esperar a que el sistema inmune lo reconozca y genere anticuerpos para poder reconocer al virus en una futura ocasión, aquí lo que se hace es que directamente se da las instrucciones a la célula para que nuestras células fabriquen las proteínas Spike, que son las llaves que tiene el SARS-CoV-2 para poder entrar en nuestras células. Son unas proteínas de superficie. Entonces, esto lo que hace es que nuestras células fabriquen esta proteína, nuestro sistema inmune lo reconoce porque sabe que no es una proteína que nosotros normalmente fabriquemos y crea anticuerpos contra esta proteína Spike. De esta forma, si nos infectamos con SARS-CoV-2, nuestro cuerpo sabrá identificarlo porque ya reconoce a estas proteínas Spike. Y ya tendrá anticuerpos marcados para marcar al antígeno, que es el SARS-CoV-2, y se crea lo que se llama el complejo antígeno anticuerpo. Y de esta forma, cuando está marcado, se puede eliminar el virus con mayor facilidad. ¿Pero qué es esto del ARNM, del mRNA, del PQRYZ que todo el mundo menciona? El ARN mensajero es el paso intermedio entre el ADN y la fabricación de proteínas. En términos básicos, podría considerarse que el ARN mensajero es las instrucciones que se le dan a las células para fabricar proteínas, básicamente. Y es una tecnología revolucionaria porque son de bajo coste de producción y muy seguras. Esta tecnología es la que usan las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. Y por último tenemos las vacunas de DNA, de ADN. Aquí el principio es el mismo que el anterior, en el sentido de que el objetivo final es nuevamente que produzcamos la proteína Spike nosotros en nuestras células y que esto genere una respuesta inmune efectiva, es decir, que se produzcan anticuerpos. Este es el objetivo común. La diferencia es que la vacuna de DNA conlleva añadir un paso más. Porque este DNA, que también son instrucciones para fabricar proteínas, viene antes que el ARN mensajero, por tanto tiene que entrar al núcleo de la célula. Cosa que con el mRNA no pasa, no tiene por qué entrar al núcleo de la célula. Vamos, que se añade un paso más porque tiene que entrar al núcleo para que se pueda expresar. Lo bueno de estas vacunas es que ya se han fabricado anteriormente, entonces ya se conoce el proceso industrial que hay que seguir y esto ahorra tiempo y dinero. Algo importante de estas vacunas es que el DNA no se puede inyectar así tal cual y no puedes pretender que por amor al arte entre solo al núcleo. Y para poder entrar al núcleo utiliza un vector, que es el adenovirus. Es un virus que causa resfriado común en chimpancés. Pero tranquilos, porque escuchamos la palabra virus y nos volvemos locos, lo entiendo, es normal. Pero este es un virus que ha sido alterado genéticamente para que no cause ningún tipo de daño a los humanos. Más bien, nos ayuda. Es team humanos. Ayuda a que el DNA pueda entrar al núcleo y cumpla la función de la vacuna. Y este tipo de vacunas, DNA, es la que utiliza AstraZeneca Oxford y la vacuna rusa Sputnik. Una duda común es pensar. Si normalmente tardan años en hacer una vacuna, ¿cómo es que ahora están sacando una vacuna en cuestión de meses, de un año? Esto compromete la seguridad de la vacuna y es completamente normal pensar esto. Entonces vamos a analizar qué está pasando detrás de cámaras para que se logre en un estado de emergencia sacar una vacuna de forma tan rápida. Para esto primero tenéis que entender brevemente cómo funcionan las fases clínicas normalmente en una situación que no es de emergencia. Primero se hacen ensayos preclínicos. Se prueba el efecto de las vacunas en células y luego en animales, como ratones, monos, para ver si hay alguna respuesta inmune. Una vez que esto se ha visto y se ha hecho con éxito, se pasa a la fase clínica 1, en donde se da la vacuna a un número reducido de personas, entre 20 y 80 personas habitualmente, para probar la seguridad y para ver qué dosis es más efectiva. Y también se sigue estudiando que hay una respuesta inmune. En la fase 2 se aumenta al número de personas, ahora estamos hablando de cientos de personas, y que ahora dividimos en diferentes grupos, niños, ancianos... Y aquí se sigue estudiando la seguridad de la vacuna y su habilidad para estimular el sistema inmune. Y cuando llegamos a la fase 3 se estudian en miles de personas, a las que aproximadamente la mitad se les da la vacuna de verdad y a la otra mitad se les da un placebo. Es decir, algo que parece que es la vacuna, pero no lo es. No tiene ningún tipo de efecto en el cuerpo. Estos estudios suelen ser doble ciego. Es decir, ni la persona que recibe la vacuna, ni el investigador saben qué le están dando a la persona. No saben si es vacuna o si es placebo. De esta forma no hay ningún sesgo y es completamente objetivo. Y además de esto, como ya se tratan miles de personas, también se pueden ver posibles efectos secundarios menos comunes. Ahora vamos a ver qué está pasando con los estudios de la vacuna del COVID. Para esto vamos a usar un artículo de New York Times que lo explica perfectamente. Os lo voy a dejar en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Vale, en este artículo podemos ver que nos enseña cuánto tardaría normalmente una vacuna en estar creada, que sería para noviembre de 2033, y cuál es el objetivo, que vemos que está para el 2021. O sea, se acorta muchísimo el tiempo. Pero vamos a ver qué está pasando realmente. En primer lugar, asumimos que ya entendemos cómo funciona el coronavirus. Una primera parte tendría que ser la investigación académica. Si saltamos la investigación académica para ir directamente a las fases clínicas, usando lo que ya sabemos del coronavirus. Y para eso también podemos depender en trabajos que ya se han realizado sobre el SARS y el MERS, que también son coronavirus y nos han servido para saber cómo funciona este tipo de virus. Normalmente las farmacéuticas no pasan de una fase a otra hasta que están seguros de que ha salido todo perfectamente bien, para así no perder dinero por si hay que volver a empezar. Pero en este caso se está moviendo a velocidad de pandemia. Se llevan a cabo fases a la vez. Sin haber terminado la anterior, ya pasan a la siguiente. También algunos estudios están juntando fases, haciendo por ejemplo fases 1 y fase 2 a la vez, lo que significa que directamente empiezan con un mayor número de personas. Y también se considera que habrá una provisión de emergencia para sanitarios principalmente. Como podemos ver en la gráfica, de lo más largo de crear una vacuna es la parte logística de la fabricación industrial. Lo que se está haciendo es aprovechar los recursos que ya tienen las empresas en vez de crear edificios enteros o plantas nuevas exclusivamente para la vacuna. Esto puede suponer aprovechar otras plantas que tenían para otros medicamentos, otras vacunas, y obviamente parar la producción de esos medicamentos o esas vacunas de momento. Y después, el hecho de que se usen vacunas de mRNA acelera el proceso porque son más fáciles de producir. Y por último, normalmente la FDA, la EMA, suele tardar un año aproximadamente en aprobar el uso de un medicamento o una vacuna. Dado que es una situación de emergencia, se quiere reducir a 6 meses. Esto no quiere decir que le van a prestar menos atención, sino que va a haber más gente dedicada a ello. Y seguramente también implique que se le prestará menos atención a otras posibles vacunas o medicamentos que se quedarán en un segundo plano. Juntando todo esto, vemos cómo se puede pasar de años de producción de una vacuna a tener una vacuna seguramente para mediados, principios del 2021. ¿Significa esto que es menos segura? Después de este análisis que acabamos de hacer, podemos ver que sí que hay un análisis riguroso. Se hacen las fases como se tienen que hacer. Y sobre todo, hay una cosa muy importante que hay que entender. Que muchas personas pueden poner en duda la seguridad de las vacunas porque pueden pensar que las farmacéuticas están intentando aprovechar el máximo posible esta situación para sacar el mayor beneficio posible. Pero es que aquí no solamente están implicadas las farmacéuticas. Para cada estudio clínico hay una organización independiente que se asegura de verificar que todos los datos que dicen las compañías que están obteniendo son verídicos. Es una compañía, una organización independiente que no tiene nada que ver con la compañía farmacéutica. Y posterior a esto, la FDA o la EMA, que son algunas organizaciones reguladoras, son muy estrictas a la hora de sacar un medicamento. Y el hecho de que veamos que hay tantas vacunas que pueden ser candidatas, no significa que todas van a salir al mercado. Si la FDA o la EMA o cualquier entidad reguladora ve algo que no le gusta, os puedo asegurar que no la van a sacar. Porque si creen que no es lo suficientemente segura, no saldrá al mercado. Inmunidad. En cuanto a la duración de la inmunidad adquirida por esta vacuna, es muy pronto para decir de momento cualquier tipo de duración. Se dice que durará entre 6 meses y un año, pero esto se basa principalmente en los pacientes que ya han tenido COVID que se ha visto que pueden tener anticuerpos de 6 meses a un año. Pero realmente es muy pronto para decir. Seguramente lo iremos viendo sobre la marcha. Pero creo que es importante saber que sí que se tendrá inmunidad, sí que se generan anticuerpos. Es lo que están intentando demostrar los estudios científicos. Y lo digo porque hay mucha gente que lo pone en duda, ya que al principio de la pandemia no se tenía muy claro el tema de la inmunidad. Pero ya se ha demostrado que sí que se generan anticuerpos tras una infección con SARS-CoV-2. Las candidatas actualmente son Pfizer-BioNTech. Es una vacuna de mRNA que dice tener una efectividad del 95% y del 94% en personas mayores. BioNTech es una empresa que se ha dedicado en los últimos años a perfeccionar la infección con mRNA, la creación de vacunas, en este caso de cáncer, con mRNA. Pero el problema que presenta esta vacuna es que se tiene que conservar en menos 80 grados para preservar la integridad del mRNA. Y esto seguramente va a ser un problema una vez varias vacunas salgan al mercado porque será una gran desventaja para ellos. Moderna, por otra parte, otra de las grandes candidatas, también es una vacuna de mRNA y también tiene una muy alta efectividad. Y ya ha conseguido solucionar el problema de la temperatura. En cuanto a AstraZeneca Oxford, es una vacuna que también es muy prometedora con la tecnología de DNA. Sin embargo, como ya sabréis, ha tenido unos cuantos contratiempos en las fases clínicas. Sin embargo, hay mucha gente que esto hace que pierda la esperanza en esta competición por las vacunas. Pero es completamente y perfectamente normal que hayan algunos contratiempos en las fases clínicas. Esto lo único que hace es darnos realmente más confianza en la seguridad del proceso. Y el hecho de que haya habido algún pequeño contratiempo en una fase clínica no significa que ahora la vacuna no se asegura. Simplemente se tiene que investigar mejor qué está pasando para poder solucionar el problema. Y lo bueno también de AstraZeneca es que no tiene el problema de la conservación en frío. Estas son las principales candidatas de las que más se están hablando ahora mismo. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de las vacunas, cómo se está realizando todo el proceso ahora mismo. Compartid si os ha gustado y dejadme en los comentarios si queréis que haga más vídeos explicando el tema de la vacuna del coronavirus. Y nos vemos en un próximo vídeo. Bye. ¡Gracias!